Papi, te quiero bailar, conmigo, mi no sé cantar Papi, te quiero bailar, conmigo, mi no sé cantar He dicho así que tenía el alma, no te puedes ni no puedes pisar ¡Cantero, cantero! Hace un poquito despeinado y en otro ¡Eh! ¡Mi no sé de poco! ¡A la música por eso me equivoco! ¡Eh! ¡Mi no sé de poco! Hace un poquito despeinado y en otro ¡Eh! ¡Mi no sé de poco! ¡A la música por eso me equivoco! ¡Eh! ¡Mi no sé de poco! ¡Eh! 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 ¡Se va a jugar! ¡Ah! ¡Theaya! Eres con el dulce de poco как o más amor Y que piensa lo que diría, cuando yo decía de esta que tal Tati, ya si quiero bailar, comía, mi nombre a cantar Tati, ya si quiero bailar, comía, mi nombre a cantar Y dicha sin verla, con un tiempo de una bomba de belleza Pero que es amoroso, que es amoroso Tati, ya si quiero bailar, con un poquito de pelado y no lo puedo dar Y nos duele loco, cuando mi mamá se está me quito con Y nos duele loco, que es amoroso, que es amoroso, que es amoroso Tati, ya si quiero bailar, con un poquito de pelado y no lo puedo dar Y nos duele loco, cuando mi mamá se está me quito con Y nos duele loco, que es amorosita Y se abre esa amorosita, nina Ay, 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 ay Y nos duele loco, que es amoroso, 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 que es amoroso Gracias.